¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Vaya, Vaya, Vaya Vaya, Vaya Vaya ¡Aquí me da al sonoro de un fin de cañón! ¡Y se tiende en su centro la tierra al sonoro de un fin de cañón! ¡Y una patria cruz tiene de oliva, que la paz de la cante el divino! ¡Que en el cielo su eterno destino, jovenero de Dios es tuyo! ¡Y hacia el salón, extraño enemigo! ¡Los panarios, sus tantas luceros! ¡Que en su patria querida, que en el cielo! ¡Un soldado y cada hijo! ¡Y pues así, como damos el concluido este evento, se decide de todos ustedes, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. ¡Agradeciendo su amable asistencia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.